Tras el fallecimiento del médico de urgencias Gualberto Reyes, de 45 años, contagiado de coronavirus en el Hospital General Número 7 de Monclova, Coahuila, sus compañeros vuelven a manifestar y demandan equipo y garantías para desempeñar su trabajo. Suman 42 los contagiados por COVID-19, 32 forman parte del personal médico y los otros 10 son contactos de estos doctores y enfermeras. Este miércoles, el personal médico se volvió a manifestar para exigir equipo de protección para enfrentar la contingencia. Nosotros en ningún momento no hemos negado a trabajar, de hecho los médicos de urgencias hemos comprados nuestros equipos para nuestra protección personal, ya que no hemos recibido apoyo de la institución, dijo la doctora Susana Najera, jefa del Departamento de Urgencias de la Clínica 7 de LIMS en Monclova, Coahuila. Nunca hay insumos, nunca hay equipo, guantes, mascarillas, nunca hay nada todo el equipo de protección nosotros lo compramos. Llegamos a nuestra casa y no nos podemos acercar a nuestros hijos porque pues no tenemos el equipo indicado, refirió el enfermero Arturo Ramírez. La enfermera Marta Castillo agregó, anoche con el fallecimiento de nuestro colega el doctor Reyes, este el personal entró en crisis. Ya no quieren presentarse algunos de nuestros compañeros por el temor. El insculpa al médico que falleció de no haber reportado a tiempo que padece los síntomas del COVID-19. El doctor Reyes empezó con los síntomas el día 20 de marzo, pero acudió a atención médica hasta el 26 de marzo. A que me refiero con falta de comunicación. De que no dio aviso oportuno al momento de que inició con los síntomas de que podría ser un caso sospechoso. Eso que implicó, que el padecimiento fuera evolucionando hasta que el día de ayer tuviéramos este deceso tan penoso, dijo Eduardo Robles, jefe de división de riesgo en el trabajo del IMSS. El gobernador Miguel Riquelme y el jefe de división de riesgo en el trabajo del IMSS, Eduardo Robles, se reunieron con personal del hospital. Se acordó sanitizar completamente el lugar, dotar de equipo de seguridad y realizar pruebas de COVID-19 al personal que haya estado expuesto. Que son indispensables para nosotros y que vamos a estar trabajando para mejorar sus condiciones laborales y que nos puedan seguir ayudando a todas y a todos, señaló Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila. Este miércoles, el director de la clínica 7, Ulises Mendoza, fue separado del cargo. O sea, mover al director, es reconocer que hay responsabilidad? Y aparte porque es una persona susceptible. No se puede tomar una decisión administrativa a priori si antes no se tiene las adecuadas conclusiones epidemiológicas, concluyó el jefe Robles.